¿Dónde estás, Raiz? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te sentaste? No olviden que estamos los miércoles, viernes y sábados en la plataforma morada. ¡Yes! ¿Qué tal y buenas, gamers? Yo soy JR. Yo soy Sara. Y bienvenidos a Juegos Rec. En esta ocasión vamos a reaccionar a la cinemática de 2013 a Twisted Fate. Así que... ¡Rúdalo! Creo que en su momento lo llegué a ver, pero no me acuerdo. O sea, creo que sí. No me suena. Bueno, no sé, vamos a ver, la verdad que no tengo idea. Me acuerdo que en algún momento la vi y dije, te ve bueno, vamos a ver los gráficos. Y dije, uy, no, yo nunca jugaré esa porquería. Diez años después. Estoy jugando a League of Legends. No me suena de nada. Antes buscaban hacer cinemáticas más como más imperialistas, ¿no? Está bien, bien. ¡Guau! Me parece el de enredados. ¡Mira el viejo! Sí, antes sí era súper... Pantapájaro. Pantapájaro, sí. ¡Pantapájaro! ¡Oh, Dios mío! Se va a morir. Camarilla. ¡Toma! ¡Rice! ¡Oh, oh! ¡Oh, Rice! ¡Rice! ¿Dónde estás, Rice? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te sentás? ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, Rice! No sé qué te pasó en los ojos, pero corre. Creo que así se veía antes. Se pareció lo más kawaii. No creo. Yo creo que... Ah, ves, ya no lo tiene. Creo que algo le pasaba. Dale, Rice. ¡No turn! ¡Oh, por Dios! La verdad es que lo vemos en cinemática. ¡Sí! ¡Mira, ve! ¡Ah, qué tal! ¡Oh, my God! ¡No se... ¡Oh! ¡El pergamino lo rompió! Pero está otra vez bueno. Ah, no, no. Sí está roto. ¡Oh, oh! La atrapó. ¡Oh, my God! ¡Katarina! ¿Y Darius? ¡Garen! ¡Garen! ¡Ah, es que se ve como flaco! ¡Garen flaquito! ¡Garen flaco, sí! ¡Garen joven! Pero ellos no saben a sus novios. Aquí se enamoraron. Ese Garen es todo... ¡Wow! ¿Y eso? Todo... Max Steel. Max Steel. Aquí nació el amor. ¡Mmm! Estos movimientos. Cartita. No tan mal. El lao. Papucho. ¡Wow! ¡Adiós! Dios le dijo. ¡Ajá! ¡Ajá! Una catita indefensa. ¿Qué? ¡Mira ese Garen, wow! Sí, nada que ver como lo vemos ahora, ¿no? Ya va, ¿quién es ese? No sé. Siento que se equivocaron de juego. ¿Cuál es este? Lo siento, chico. No, no. Ah, casi estamos perdidos. Ya va. ¿Este es Víctor? No, no sé. La verdad que no tengo idea. Juan. ¿Este es Juan? ¿O es Pedro? Siento que lo he visto. Siento que si lo he visto a las personas, pero ni idea. De verdad que no sé. ¡Ani! ¡Ani! Creo que se ve como extraña, güey. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Anda, máralos! ¡Máralos! Me encanta a Tivers. De hecho, quiero probar a Ani. Eso, Tivers, tú puedes. No mueras. No, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Eso lo hace ese bicho? ¡Ah! Ya decía yo, ¿qué rayos? El varón. ¿Eso no me canta? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, mira las letras! Es súper cool. ¿Qué? Ok, no entendí muchas cosas. Bueno, le das entendí, le das entendí muchas cosas, pero lo que no entendí es quién era él. Exacto. No entendí nada. Al final. No, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. Lo que no entendí es quién era él. ¿Quién era él? ¿Será que era así se veía antes y después hicieron un rework y ahora no lo reconocemos? ¿Será? No sé, ¿será? Nunca lo he visto, o sea, no lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Esa es Víctor? No, ¿verdad? ¿Quién es Víctor? Víctor lo vimos hace poco, que nos dijeron, pero ni me acuerdo. Bueno, me encantó, me gustó, me gustó. Buenísimo. Se veían muy diferentes en 2013 o 2021. Lo que pasa es que ahora con la nueva estética así medio cómica, así medio... Sí, kawaii. Es el chadín kawaii, porque ya los personajes se parecen más a los del videojuego. Sí, más tanto realistas. Más estilizada. Yo como persona. Sobre todo ese Garen se veía todo maxil papuchín. 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 Bueno, esa fue nuestra reacción. Díganos qué les pareció en los comentarios. Y no olviden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones para más contenido en el canal. Y por supuesto le damos un agradecimiento especial a los miembros del canal y a los suscriptores de Twitch. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!